Sí, la verdad que no queríamos dejar pasar desapercibido. Este 16 de junio es el aniversario del fallecimiento del general Manuel Eduardo Garias y además el día del gaucho jujeño. Así que un grupo de jujeños, un grupo de argentinos, nos reunimos acá en esta plaza de General Arias para rendir homenaje a aquellos hombres que hace 200 años forjaron nuestra libertad, forjaron la independencia y a los hombres que hoy, al gaucho jujeño, mantiene viva justamente esa llama, esa tradición en cada uno de los rincones de la provincia. Así que simplemente desearles un feliz día y por supuesto rendir homenaje a este gran hombre jujeño que permitió que la libertad de todo un país sea defendida en esta frontera norte. Sí, es trascendente al extremo que Jujuy pidió que sea reconocido como Ere Nacional porque la historiografía del país lo ha escondido. A Arias, particularmente, y a los trifos jujeños, aún teniendo, como dije, el monumento a la independencia, no se lo reconoce a Jujuy como tal, siempre termina en Salta, o Güeme y lo de Gaucho, pero acá nuestra milicia, que no creo que hayan conocido a Bote, la Bombacha, han peleado mucho más, por eso el monumento a la independencia. Entre todo, ahí está Manuel Eduardo Arias, como estandarte de la lucha por la independencia.